En una vieja cabaña, situada en lo que ahora los pobladores de Darkwood bautizaron como los bosques antiguos, solía vivir una pequeña familia de tres. Una madre amorosa con una fascinación hacia la música, un padre estricto de carácter fuerte y un niño el cual adquirió la pasión de su madre por las melodías de un viejo violín. Lamentablemente, esta armonía llegaría a su fin después de que el bosque empezara a cambiar. Tanto el padre como la madre intentaron proteger su hogar de la mejor manera posible. Por desgracia, esto no detuvo la imparable plaga que azotaba este bosque. Los días transcurren y los progenitores caen enfermos, pero intentan lo posible para que su retoño no termine como ellos. Acuden a la antigua iglesia, el cual está cumpliendo de refugio para los sobrevivientes. Por desgracia, no pasan el examen médico y el doctor les restringe la entrada, en vista de los síntomas de ambos padres. Ellos ruegan que su hijo se quede, pero es en vano. Debido a esto, retoman su antiguo domicilio. Sin embargo, la enfermedad hace estragos con su cuerpo. Pasan los días y poco a poco la afección se apodera de sus cuerpos, incluyendo al niño. Ya no pueden hablar, mucho menos moverse. El pequeño, al ver esta escena, cree que sus padres lo odian y escapa de casa, en medio de llantos. Ahora, el pequeño músico adopta un viejo silo destruido como su nuevo hogar. El muchacho ahora no tiene más remedio que comer ratas y patatas podridas. A pesar de que la aldea está a solo unos pasos, los aldeanos no comparten alimentos con él. Lo ven como una abominación, pese a incluso ser conocido desde ya mucho antes. Pero no todo es pernicioso en este pueblo. Es aquí donde conoce a las tres personas que marcarían su vida para siempre. La primera sería su gran amor, la hermana de la señora Pollo, conocida como la hermosa dama, la cual en días pasados solía ser una mujer de rasgos finos y de belleza despampanante. No obstante, ahora es más que un ser deforme y enfermo, el cual está encerrado en la casa de su hermana, ahora ya conocida como la señora Pollo. La segunda es el doctor, un hombre de mediana edad, de apariencia siniestra, ojos muertos como la noche, y un hedor a tabaco que emana de su desgastado traje. Este es el encargado de ayudar a todos los enfermos en Darkwood. Y la última persona es el protagonista, miembro de las unidades especiales de investigación del gobierno polaco, el cual ahora tiene la apariencia de un monstruo. Esto debido a las múltiples dosis de esencia inoculadas por él mismo y el doctor. Este viste un traje viejo y desgastado, y un sombrero, el cual fueron arrebatados de un espantapájaros. Su boca es tapada por un paño rojo, ocultando una boca deformada, de donde sobresalen dientes amarillos. El niño ve cómo pasan los días, y su hermosa dama ya no abandona aquel cuarto. Es aquí cuando elabora pequeños planes para liberar a su amada. Lamentablemente, la señora Pollo boicotea todos los intentos de rescate. Un día, aquella gran puerta metálica que resguarda a su hermosa dama se abre, y frente a él yace una silueta sombría. Un aroma de tabaco y alcohol barato emanan de aquel hombre. La silueta toma la mano deformada del niño y lo guía hacia su casa. Ya en el sitio trata las heridas del niño, y cubre el rostro deformado del pequeño músico con una máscara. El muchacho pregunta, ¿esto me va a curar? A lo que el médico responde, sí, no te la quites nunca. Esto no es más que una mentira, y un intento de calmar al pequeño muchacho. El hombre sabe el destino del niño. El músico abandona la vieja casa del doctor y se dirige al silo destruido. En él, transforma unos alambres y una vieja caja en un violín. Cada atardecer, el pequeño violinista toca su destartalado violín para su damisela. Sus dedos deformes a duras penas logran sostener el rudimentario instrumento musical, pero esto no lo detiene. El tiempo transcurre. Y en una de las tantas serenatas, el muchacho ve a la lejanía una figura aproximarse. El niño corre a esconderse debajo de un viejo tractor. Aterrado, el joven logra ver aquellos ojos negros, una boca deformada de la cual sobresalen esos dientes amarillos tan característicos. Un ligero aroma madera mojada emana de aquel traje de espantapájaros. El niño está atónito. Aquel extranjero entró a la casa de la señora Pollo y salió intacto. El violinista se arma de valor y habla con el extraño. Le cuenta su historia y le ruega por ayuda. Le pide a aquel extranjero que le traiga la llave de la señora Pollo. El hombre siente piedad por el muchacho y decide ayudarlo. Pasan los días, noches, hasta que el hombre con traje de espantapájaros se presenta. Este tiene la llave en la mano. El niño salta de alegría. No puede creerlo. Por fin podrá ver a su amada. El jolgorio del muchacho cesa. Nervioso, se acerca al extranjero. El niño le pide un último favor y le dice. Por favor, señor, tráigame el violín de mi madre. Si la hermosa dama me ve con este despojo, se reirá de mí, refiriéndose a su violín. Por favor, buen señor, se lo suplico. Iría yo, pero mis padres me odian. Por favor, buen señor, es lo único que le pido. El niño saca un dibujo de su bolsillo. Oh, buen señor, entrégale este dibujo a mi madre. Ella lo entenderá. Por favor, se lo pido. El hombre acepta y parte en busca del viejo violín. Llega a aquel sitio y aquella casa. Con los preciados recuerdos del joven violinista, hoy en día no es nada más que ruinas. Abre la puerta y desde las sombras se logran escuchar gruñidos. Cerca a una mesa aprecia una figura moribunda, pálida como la ceniza, carente de ojos. Es el padre del muchacho. Metros más adentro, logra encontrar a la madre. Esta está tendida en una vieja bañera. El extranjero entrega el dibujo a la madre. Lo coloca en su mano. Puede apreciar como una sonrisa tenue se logra observar en aquella boca de dientes negros y afilados. Una vez con el violín, el hombre deja atrás aquellas ruinas y se conduce hacia el viejo silo. Al llegar al silo y hablar con el muchacho, éste salta de la alegría. No sólo porque tiene el violín de su querida madre, sino porque esto indica que sus padres ya no están molestos con el pequeño. El niño en felicidad dice, gracias buen señor. Ahora tengo el valor de ver a mi hermosa dama. Señor, si algún día quiere visitarme, estaré en mi casa en los bosques antiguos. Lo estaré esperando junto a mis padres. El pequeño violinista va rumbo hacia la aldea en busca de su damisela. Usa la llave y abre aquella puerta metálica y oxidada. Su hermosa dama está cubierta por unas sábanas finas. El muchacho toma el violín y se prepara. Lo que una vez fueron ruidos infernales, ahora son melodías dulces y tristes. Los dedos deformes del niño no detienen al músico. Su melodía calma no sólo a su doncella, sino también apaciguan a la señora pollo. Las gallinas detienen su cacareo. Las melodías retumban en las paredes enmohecidas. El momento es único. El joven músico termina su pequeño concierto. Cierra la puerta del antiguo cuarto y vuelve a su hogar. Este abre la puerta gritando, mami, papi, he vuelto. Pero la sonrisa del niño se desvanece. Frente a él, lo que en su tiempo fueron sus seres queridos, ahora no son más que aberraciones. El niño distingue dientes negros sobresaliendo del interior del pecho de su padre. Poco a poco, el tórax de su progenitor se parte, formando una boca que va desde la pelvis hasta la punta del cráneo. El pequeño violinista intenta correr, pero la aberración es más rápida. El niño pierde la vida de manera instantánea debido a la fuerza del golpe. Los restos del muchacho son devorados por la madre. Aquel violín que hace unas horas destilaban tan dulces melodías yace en el suelo de aquella vieja cabaña. A la mañana siguiente, la puerta de la casa se abre nuevamente. Es el extranjero. Delante suyo observa dos abominaciones devorando un cuerpo. Sus peores temores se hacen realidad al percatarse que aquel cadáver es el pequeño músico. Intenta gritar de ira, pero no tiene boca. Quiere llorar, pero sus deformes ojos no producen lágrimas. Desenfunda su pistola y pone fin a la vida de aquellas monstruosidades. Mientras da sepultura al violinista, por su mente entibagan tantos pensamientos. El remordimiento de haber podido evitar todo esto. El hombre vestido de espantapájaros abandona la vieja casa, pero la culpa y el remordimiento se quedan junto a él. ¿Qué hubiera pasado si no ayudábamos al pequeño músico? De no haber ayudado al violinista y matar a la cerda del pueblo, éste intentaría escapar junto con los aldeanos hacia un lugar mejor. Desgraciadamente, la gente del pueblo lo expulsaría del grupo debido a su deformidad. Es así como el niño vagaría por los pantanos. El niño logra encontrar una vieja cabaña en el pantano. Lo que no sabe es que esta cabaña es de nuestro protagonista. Al encontrarnos con el músico, lograremos observar a una criatura de torso deforme, piernas delgadas como ramas y su ya característica máscara. Pero en esta ocasión está mucho más agrietada. El violinista ruega entre lágrimas que no lo arrojemos fuera de la casa. Si elegimos ayudar al pequeño, éste vivirá con nosotros. Tristemente, el hambre será presente y el niño nos pedirá alimento. Si se le da pan o carne normal, éste sobrevivirá. Aunque si le damos otro alimento, éste mutará aún más, volviéndose una masa de carne y podredumbre, el cual emana una sustancia altamente tóxica. Llegado en este momento, la muerte es la única salida para nuestro pequeño músico. En cambio, si se decide no ayudarlo, dejar con vida a la cerda e incendiar el bosque, el violinista seguirá con su día a día. Una vez el incendio arrive, el niño correrá hacia la entrada subterránea, salvándose del fuego y sobreviviendo a la catástrofe. Esta fue la historia del pequeño violinista. Espero que les haya gustado este pequeño relato. Gracias a todos por apoyar el contenido. Yo me despido aquí. Nos vemos en otro relato. Chao, chao.